¡Gracias! Estamos muy contentos que teníamos un pasar bastante amplio, pero ya vemos, no es amplio ni la tarima, pero bueno, yo creo que lo disfrutaremos. Disfrutaremos de lo importante de hoy. Y está claro que los frutas están... Desde que se fue mi mente, el muerto nos ha entregado hoy. El muerto nos ha entregado, la tierra pueda crecer, y el pereí se ha entregado, y el pereí se ha entregado. ¡Ay, bebé mío! ¡Ay, bebé mío! ¡Ven para acá! ¡Ay, bebé mío! ¡Ay! ¡Ay, bebé mío! ¡Ven para acá! ¡Que no me hagan más sufrir! ¡Qué lindo como yo voy a dar! ¡Ay, bebé mío! ¡Ay, bebé mío! ¡Ven para acá! ¡Ay, bebé mío! ¡Ay, bebé mío! ¡Ay, bebé mío! ¡Ay, bebé! 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 ¡Ay, bebé Gracias. Hola, que hace referencia al tiempo y a todos sus vertientes, digamos, ¿no? Y bueno, como pieza central podemos ver a un lord inglés que está tomando té, que es el que significa la puntualidad, digamos, a la hora de los relojes, es la puntualidad, que no es nada más exacto que un inglés tomando té. Y bueno, a raíz de ahí van saliendo diferentes relojes, diferentes escenas que van componiendo lo que es la falla. Bueno, en la parte de abajo podemos ver un reloj que es referente al tema de cuidar a los animales, ¿no? Que hay un chiquillo que está cuidando al elefante, referente a eso, los animales que están en circo, están en jaulados, los pobrecitos que están en peligro de extinción, y bueno, hace referencia a eso, que podemos salvar a esos animales. Que formen la falla batocada sobre las miradas. En el remat central expliquen lo que es la fuerza de un baño, ya lo puedo ver antes, la fuerza que tiene, después así son las miradas de terror y la mirada de la valentía. Y en eso es lo que hacemos después en las escenas, todas las escenas, los juegos de palabras en los tipos de miradas que podemos ver, como la esperanza, miradas de dolçor y todo eso. Nuestros artistas, Raúl, Néstor y Salva, confiamos plenamente en ellos, sabemos que están trabajando mucho y muy bien. Y bueno, pues hemos hecho un esfuerzo muy grande en la comisión por estar donde estamos y espero que disfrutéis de nuestros monumentos como estamos disfrutando nosotros del proyecto. Y ahora pues espero que Paula, Esther y Marcos cuenten a ellos qué les parece. Tuvimos la suerte para ir al taller y ver un poquito de lo que iba a ser nuestra falla y a mí me encantó. Solo tengo palabras de agradecimiento hacia ellos y seguro que van a plantar una falla muy a la altura de esta falla y espero que la disfrutemos todos. Pues a mí pues me parece muy chula la falla que van a cantar y que me parece muy chula. A mí la falla me encanta, es súper guay porque tiene muchos colores y eso es lo que a mí me gusta. Muchas gracias Raúl por este pedazo de falla que nos has hecho y a ver si me da suerte porque eso de la Juntor... Gracias. 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 Gracias.